La familia y los propósitos de Dios fue el tema de la predicación que Monseñor Fabio Colindres, Obispo Castrense, compartió con los asistentes al desayuno ecuménico organizado por la Asociación de Proyección Social de la Fuerza Armada, APROSOFA, filial Comando de Fuerzas Especiales. Hemos hablado de la importancia del perdón, de la unidad matrimonial, de la reconciliación entre esposos. De esta forma estaremos aportando, le decía a la gente, paz también para la nación. De tal manera que creo que el objetivo se ha logrado y estamos muy felices de haber tenido una jornada esta mañana de evangelización en el seno del Comando de Fuerzas Especiales. Así podemos llevar un mensaje de paz, esperanza, aliento a las familias. Entonces a eso se debe de que decidimos hacer este desayuno católico con el tema de la familia y los propósitos de Dios, que es un tema que ahora en este momento creo que es muy importante llevarlo a la familia. La actividad se realiza como parte de las actividades que APROSOFA promueve con la finalidad de recaudar fondos para las obras benéficas en favor de los miembros de la institución castrense y su grupo familiar. Este es el segundo desayuno que esta filial organiza y espera en los próximos días organizar otras actividades encaminadas a la recaudación de fondos para la fiesta de Navidad de los hijos de los miembros de esta unidad élite de la Fuerza Armada. Ayuda tanto en lo personal como en lo familiar, el grupo familiar del soldado que en algún momento determinado por sus limitados recursos no puede cubrir necesidades urgentes de medicina, alguna atención médica o cuando no todos queremos, cuando fallece algún miembro del núcleo familiar, ahí está el comando de Fuerzas Especiales a través de APROSOFA filial por medio de la cual se le da una ayuda a estos elementos. En lo personal para mí es una bendición primeramente de Dios y un tema excelente, algo que nos va a ayudar a cada uno de nosotros para poder aprender a compartir, a amar y a, especialmente a mí como esposa, poder amar a mi esposo y entenderlo aún. En aquellas cosas que yo pensaba que tenía la razón, ahora de verdad yo me siento liberada, sanada y es algo que jamás voy a poder olvidar y le doy gracias a Dios que me permitió estar acá. Hemos oído un mensaje el cual nos ayuda a sentir amor hacia nuestra familia, me parece muy bien, esta es la segunda vez que asistimos con mi familia y nos ha parecido bien todo. En el desayuno participaron miembros de la unidad entre oficiales superiores, subalternos, suboficiales, tropa y personal administrativo, además de congregaciones religiosas de comunidades aledañas, quienes llegaron acompañados de infantes para quienes también hubo actividades especiales como quiebra de piñatas y dinámicas dirigidas por cómicos. Hijo, yo te amo, y jamás te dejando solo, recuérdalo. En los momentos de tu vida, entonces seré yo quien te cargó. ¡Gracias!